11 horas 55 minutos, ingresamos en el tercer bloque, mejor de mañana. Tercer bloque donde te invitamos a volar por el espacio, por eso estamos con el Gabriel Caballero, director de The Mars Society, aquí en Argentina. Bueno, les contamos porque hemos hablado muchas veces de The Mars Society, pero lo vamos a volver a presentar. Son esta red de jóvenes que crean cultura aeroespacial, que difunden todo lo que tiene que ver con el espacio, pero precisamente con Marte. Y esta vez llega un desafío que está buenísimo, estuve leyendo un poco, que llega este, ¿cómo se llama? NASA Space App Challenge 2021. ¿De qué trata? Exactamente. La música lo dice todo. Sí, sí, es la de vos la quieres, la música. Caemos con el estilo, chicos. Bueno, se trata de una hackathon, por si no saben lo que es una hackathon. Es una especie de concurso de proyectos que se trata de equipos que durante un fin de semana trabajan todas las horas posibles que les dé el cuerpo y la mente para desarrollar algún proyecto que solucione alguna problemática de la vida que puede ser en la Tierra o en el espacio. Ah, ¿por ejemplo? Por ejemplo, podemos enfrentar problemáticas de la basura en los océanos. Ajá. Podemos enfrentar problemáticas del COVID hoy en día. Claro. También en el espacio, por ejemplo, cómo hacemos para que las tripulaciones no se vuelvan locas en un viaje de siete meses a Marte. ¿Siete meses? De siete meses a Marte. Tremendo. ¿Y esos proyectos los presentan en solitario o uno conforma su equipo para presentarte a ese desafío? Se forman equipos de hasta seis personas, pero se busca que sean lo más multidisciplinarios posibles. Ajá. Los problemas los plantea la NASA. Ah, bien. Son 28 desafíos que ha planteado este año. Y uno tiene que proponerle la solución. Exactamente. Y los equipos tienen que ser los más multidisciplinarios. Puede haber alguien de la parte tecnológica, alguien de la parte de cómo diseñar el video para explicar la solución, otro de cómo comunicarlo, otro de cómo escribirlo en inglés. Wow. Entonces es muy variado el equipo cómo tiene que estar. Y esos desafíos, los participantes, ¿ya los conocen de antemano o los van a conocer ese día cuando se esté llevando a cabo el desafío? O sea, que tengan que planearlo en el momento. Ya se conocen desde ahora. Ah, bien. Pero la idea es que los empiecen a realizar a partir del fin de semana, que es este fin de semana. Claro, dos y tres de octubre. Exactamente. Entonces nosotros hacemos un evento de apertura el viernes y después el sábado en la mañana ya empiezan los equipos a participar, a trabajar en sus proyectos. Y tienen hasta el domingo a las 23.59 para presentar lo que hicieron. ¿Y quién gana? ¿Cómo es la etapa final? Primero hay una etapa local, que tenemos nosotros un jurado muy variado de expertos de distintas ramas también. Claro, en esta primera instancia son solo chicos y chicas de Argentina los que participan. Exactamente. Bien. Exactamente. Nosotros estamos organizándolo en cuatro localidades de Argentina, pero en total somos 12. Y esa es la etapa local y de ahí pasa a la etapa internacional, donde hay jurados de la NASA que elige a los mejores. Por ejemplo, el año pasado un equipo mendocino fue el primer equipo mendocino en ganar a nivel mundial entre los 10 mejores del mundo. Porque fueron 8 mejores del mundo. ¿Con qué ganaron? ¿Qué habían ganado? Es una remuneración económica. Ellos desarrollaron una aplicación para prever cuáles son los daños ante una inundación en una ciudad a través de imágenes satelitales y cosas así, bien espaciales. Y bueno, ellos ganaron como un apoyo de parte de la agencia espacial para seguir desarrollando este proyecto. Claro, para que el proyecto se lleve a la realidad y no quede ahí. Porque en definitiva soluciona un problema que tenemos hoy en día. Sí, claro. Lo plantean así, sí. ¿Son profesionales los que participan en el equipo? ¿Tienen algún mentor, alguien que los acompañe, que los vaya guiando en este proceso? Sí, sí, totalmente. Y no tienen que ser profesionales, pueden ser incluso estudiantes los que participan. Sí, motivamos a que estudiantes de todas las carreras y de todas las universidades participen porque es una experiencia muy linda, muy desafiante también. ¿Todo? Y sí, tenemos también un equipo de mentores. Por ejemplo, este año nos acompaña la Agencia Espacial Argentina, que es CONAE. Y tenemos equipos de mentores de CONAE y equipos de mentores también de distintas ramas porque la idea es que los ayuden a los chicos a desarrollar su proyecto completo. Completo, porque si uno hace la parte técnica no alcanza porque hay que saber explicarla, hay que saber venderla, hay que saber contarla. Claro, es un proyecto bien armado. ¿Es este fin de semana, 12 y 3 de octubre? ¿Están a tiempo de anotarse, están a tiempo de ya conformar nuevos equipos o los cupos están agotados? Totalmente, están a tiempo incluso hasta el mismo viernes. Qué bueno, nuestra página, como siempre digo, googleen Mar Society Argentina y nos van a aparecer ahí. Y tienen tiempo hasta este viernes y los invito a que se animen realmente porque no le tengan miedo porque digan ASA, al contrario. Claro, que te inhibe un poquito. Si, si, si. Tengo que estar recibido de ingeniero aeronáutico. Los que estudian esto son como personas, no sé, especiales, viste. Especiales. Especiales, es directamente. ¿Esto no es solamente en la Argentina? O sea, ¿en Argentina, en distintas provincias lo están haciendo? En realidad es un evento simultáneo mundial. Durante ese fin de semana, más o menos 300 ciudades del mundo van a estar desarrollando distintos proyectos. ¿Y en todos los países se hacen estos mismos proyectos o a cada país le plantean un problema a resolver diferente? Todos los desafíos son iguales para todo el mundo. Y eso es muy lindo también, por ejemplo, en el medio del evento a veces hacemos una videollamada con chicos, no sé, de Europa, de China, de Japón. Y ver que están participando y haciendo más o menos algo similar, es muy lindo también. Contanos una de las 28 problemáticas que van a presentar, una que se pueda decir, a ver. Dale, te cuento. Y nosotros como equipo, no que sea el equipo, dale. A ver, pensá, mirá el perfil de cada uno, a ver, ojo con lo que nos vas a decir. A ver, a ver. Y a ver. Un programa de tele en Marte. Hay muchos que son de la parte comunicacional, de cómo contarle a quienes no saben cómo funciona, por ejemplo, un satélite. O cómo nosotros podemos aprovechar la información que genera el sector espacial. A ver, Luque, empezaste. Como un divulgador científico sería. Claro. Bueno, nos vamos a poner los tres un programa que se llame Mejor de Marte. Mejor de Marte. Y ahí te explicamos cómo funciona el satélite. ¿Qué le decís a un satélite? Así que se me podría venir a la cabeza. No, me imagino que va a estar un lenguaje tan técnico como son los científicos para que lo puedan entender. ¿Qué es la divulgación científica? Exactamente. Entonces, ahí tiene que haber una buena comunicación entre quien sabe un poco más la parte técnica con quien sabe más comunicarlo. Claro. Vamos a ser nuestro primer entrevistado del programa. Es lo mismo. Te contratamos como columnista. Pero también hay desafíos artísticos. Ah, mira. ¿Cómo sería eso? Tremendo. Ahí, por ejemplo, hay uno que es imaginarse cómo sería estar en un asteroide. O sea, hay que pintar o hacer alguna forma artística como estaría uno, como se vería estando en un asteroide. Ahí apela justamente a todos los talentos, a todas las creatividades. Como decías, es sumamente interdisciplinante. Qué divertido. Qué divertido. Me imagino que va a estar esto. Así que la invitación para todos los que se quieran anotar, para los valientes allí, a través de la página de Mar Society, página web o a través de las redes sociales los van a encontrar para poder participar. ¿Cuál es el premio? Primero ganás a nivel nacional, después te vas a la competencia mundial, finalmente te consagrás campeón. ¿Qué ganás? Bien, el premio máximo es una invitación a la NASA. Ah, bueno. A ver un lanzamiento de un cohete de un lugar privilegiado. ¡Wow! Tremendo. Un equipo argentino de Rosario lo pudo hacer. Ajá. Y los mendocinos del año pasado están esperando que se libere un poco esto de las restricciones. Para poder ganar el premio. Sí. Así que estamos ahí esperando para ir. ¡Qué lindo! ¿Cuánto tarda en llegar? Mirá la pregunta que te voy a hacer. Nada que ver. Llegar un cohete a la NASA. A la NASA, a Marte. A Marte, como siete meses. ¿En llegar? En llegar solamente. Son viajes larguísimos. Y una vez que uno llega, tiene que estar ahí como un año y medio por lo menos, por un tema de cómo las órbitas se alinean y se juntan. Y de ahí recién se puede volver otros siete meses, en total unos dos años. Claro, por eso la otra vez nos explicabas, es que nunca el hombre ha podido llegar. Exactamente. No se cuenta con lo económico. No, pero se cuenta en años luz, me imagino, no son otras medidas. Claro, en realidad sí, puede ser como minutos luz, no llega a ser años. Perfecto. Pero sí, es muy largo y hoy podríamos tener la tecnología para hacerlo, pero no tenemos los conocimientos psicológicos de ver cómo alguien se puede aguantar tanto tiempo aislado. Hace tres meses, ¿no? Lo hemos visto en películas. Tal cual. He visto videos, por ejemplo, que comparten cómo se seca en el pelo, cómo comen en los cohetes, no sé cómo decirlo, y la verdad que es como muy loco. Sí, por la gravedad, exactamente. Y ahora se viene el turismo espacial, que uno se puede comprar su boleto. Con SpaceX, ¿o no? Exactamente. Tremendo. Y otras empresas más también lo comen. Pero te tardás siete meses. No, eso es ir al espacio nomás. Claro, ir al espacio. Ok, ok. Unos minutos vas y volver. Pero sale caro. No nos estaría alcanzando en este momento. Un canto, pero vamos a ir al espacio. Claro, es lo más, fíjate. Sí, sí, te podemos acercar. Bueno, Gabriel. Respecto al evento, quiero recalcar que se animen a participar estudiantes. Que no tengan miedo. Que no tengan miedo. Este año nos acompañan universidades como la Universidad Nacional de Cuyo, la UTN de Mendoza, la Universidad de Mendoza. O sea, tenemos todo un respaldo también para que vayan alumnos, estudiantes de lo que sea o profesionales. A los papás, que inviten a los chicos que les cuente. Desde 12 años. Así que también a los chicos hay un desafío que es diseñar un origami. Así que muy loco. Muy loco, claro. De una punta a la otra. Qué difícil, qué desafiante, pero qué divertido a la vez. Gabriel, por ser enorme tenerte aquí con nosotros. Todos a notarse. Página de Mars Society Argentina para participar de este desafío tan bonito que propone la NASA. Nada más y nada menos. Tenemos que volver rapidísimo a la cocina, pero antes agradecerle a Carnes Rizos por estar aquí con nosotros en Mejor de Mañana.